La ministra Lenia Batres Guadarrama publicó este sábado el documento en donde solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que su salario no exceda lo que establece la Constitución y que se le inscriba al Régimen de Salud Público del Issste, renunciando a los seguros de gastos médicos mayores de los que gozan los burócratas del Poder Judicial. El documento que hizo público el sábado tiene fecha del 29 de diciembre de 2023 y está dirigido a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.